Uno tras otro, los nombres de hispanos, migrantes, trabajadores informales y en muchos casos esenciales adornan esta carpa convertida en altar, donde se busca rendir homenaje a las víctimas del coronavirus en la ciudad de Nueva York. Han estado trabajando durante todo el tiempo de la pandemia y también vemos que han fallecido muchos de nuestra comunidad. Es parte de honrar a los fallecidos y también hacer un espacio para condolencias y recordar a los fallecidos. José María Martínez y Brenda Mendoza son dos de los 85 nombres que están siendo puestos en este altar para que sean vistos por los transeúntes en Madison Square Park. Sin embargo, los artistas aseguran que a medida que pasen los días podrán incluir a más víctimas del coronavirus. Una de las personas que están en el altar, en la vigilia, es Lorena Borjas. Ella es una guerrera trans que va a ser recordada por todos nosotros. Ella fue una mamá para muchos de nosotros, así que para mí es muy especial ver su nombre aquí presente en este lugar, porque la memoria de su trabajo, de su vida, de su lucha siempre va a estar presente. Este fue el legado de quien se convirtió en el ángel guardián de la comunidad transgénero en Queens. Ayudó a las mujeres a enfrentar el tráfico sexual, los problemas con la policía, las adicciones. Y cuando se necesitó un lugar seguro para hacer pruebas de VIH, convirtió su casa en clínica. Así lo afirmó su obituario publicado en el New York Times, tras perder su lucha contra el COVID-19 el 30 de marzo de 2020 a sus 59 años. Entró así a ser parte de las más de 32 mil personas que hasta la fecha han muerto por coronavirus en el estado de Nueva York. Decir sus nombres en voz alta es mantener sus vidas presentes en este espacio. Donde se recuerda... Compañero del peluquero de mi hijo murió de COVID. Y la comunidad se une, explicó María Saavedra. No es de nuestra familia, pero como somos mexicanos, es como parte de nuestra familia y a la vez sentimos feo, ¿no? Sentimientos que esperan los creadores puedan ser expresados en el altar. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.